La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Muy bien, pues la verdad es que cuando leímos este artículo donde lo escribe el profesor emérito del Tecnológico Monterrey, Raimundo Tenorio Aguilar, donde dice que con base en la última encuesta nacional sobre confianza del consumidor, el esfuerzo de los hogares se ha centrado en no dejar que la inflación deje sin comer a sus integrantes, obligándolos a cancelar el desembolso en servicios de entretenimiento, recreación y electrodomésticos. De acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza el diario Excelsior, el conjunto de los 33 productos considerados mínimos, indispensables en la dieta de las familias mexicanas por la Coneval, reportó una alza acumulada de 4.5% de los primeros 7 meses de 2022. Y entonces todo esto, estos ajustes de gasto hacen que haya una conclusión así de drástica, que los mexicanos perdemos tres días de poder adquisitivo por la alta inflación. Cuéntanos por favor al respecto, Axel. Claro que sí, Marcela. Mira, yo creo que hay como que varios temas que pudieran como que ayudarnos a explicar esta cifra o este indicador al que llega el profesor Raimundo Tenorio, ¿no? De Monterrey. Este, uno de los primeros aspectos que debemos de considerar es alguno que alguna vez ya habíamos platicado en el programa, que es el hecho de que, digamos, los salarios o el ingreso de las personas es el último de los precios que se llega a ajustar ante los incrementos, este, digamos, de los bienes y servicios de la economía. ¿Por qué? Porque, porque al menos en nuestra historia reciente, y de hecho, pues muchas personas así lo, este, digamos, lo perciben como funciona cuando en algunos otros momentos de la historia de México no puede decir. que es que los ingresos salariales o la revisión más bien del salario siempre se hace por lo general a principios de año y en base al indicador inflacionario del año anterior, tomándolo como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues básicamente el último ingreso o incremento salarial, perdón, que pudimos llegar a, este, a percibir como, como trabajadores, pues es probablemente sucedió en febrero o en marzo de este año, y que estaba, pues, pues, basado en el indicador inflacionario que, que vivimos durante dos mil veintiuno, que ya era alto, pero que todavía no era tan alto como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, ya tenemos, este, un, un año, por así decirlo, luchando contra, contra la inflación, y hemos visto que efectivamente, pues, nuestro ingreso cada vez nos alcanza para menos, porque nuestro salario es el último que se va a ajustar, y todos estos ingresos, incrementos que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues, efectivamente, digamos que van a verse como que, no sé, reajustados en el ingreso salarial de las personas, pues, hasta el títulos de dos mil veintitrés, ¿no? Entonces, ahí es... Pero, perdóname, Axel, déjame interrumpirte porque me parece importante, pero el hecho de que se aumente los salarios no es para anticipar, sino para, para sustituir lo que se comió ya la inflación, entonces, tampoco es que realmente haya un aumento, sino hay una, una compensación para, para paliar la inflación, ¿no? Exacto, que era precisamente, este, lo que, este, el punto a donde iba, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, lejos de que sea, como tú dices, una especie de, de incremento salarial como tal, más bien funciona al revés, o sea, como una compensación del pérdida del poder adquisitivo que ha tenido tu trabajo en el último año, ¿no? Bueno, ahora, este, aquí a lo mejor valdría la pena preguntarse, ¿no?, si ante un contexto como el que estamos viviendo actualmente, que no habíamos vivido, este, en los últimos, este, veinte años en la historia económica reciente de México, si a lo mejor pudiéramos estar viendo negociaciones salariales anticipadas, ¿no? O sea, a mitad, por ejemplo, de este dos mil veintidós, o antes del cierre del dos mil veintidós, cuando tradicionalmente, pues, en estas zonas, hasta el próximo año, deberían de estar hasta el próximo año, que es el dos mil veintidós. Es decir, el trabajador o las personas, los mexicanos en general, este, salvo aquellos, a lo mejor que tengan la fortuna, ¿no?, de que sus ingresos se vayan moviendo junto con los precios de la economía, que, por lo general, al trabajador, este, le toca amortiguar esa diferencia y, como tú dices, Marcela, este, pues, es como que este sentimiento, ahora sí, que a lo mejor perpetuo, ¿no?, de que cada vez se alcanza para menos, porque, como mencionas, el ingreso no es como que se incremente, sino al contrario, es como regresarte parte, este, de lo que, de lo que has perdido. Entonces, eso es un punto muy trascendental en el, como que la diferencia, ¿no?, entre el sentimiento de las personas, este, y al mismo tiempo lo que se están diciendo los indicadores económicos. Ahora, vale también la pena mencionar que, este, ya somos muchas generaciones de, ya, digamos, de trabajadores, que estamos ya, o llevamos años en el mercado laboral, que nunca nos habían tocado una espiral inflacionaria tan fuerte o tan persistente como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Digo, este, generaciones, este, digamos, anteriores, ¿no?, pues, les toca vivir muchísimas épocas inflacionarias, por ejemplo, en los ochentas, las cuales, pues, nada que ver tampoco con las que estamos viviendo ahorita, pero ese también es otro aspecto a considerar. O sea, hay muchas generaciones en el mercado laboral actual que nunca les había tocado vivir un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, y, digamos, que eso también explica el sentir de las personas. Sí. Ahora, es el indicador que, o el artículo que menciona, Marcela, o sea, lo hace muy bien, ¿no?, decir, bueno, en términos de dinero, este proceso inflacionario nos está costando tres días menos de ingreso al mes, ¿no? O sea, trabajas 30, pero básicamente te están pagando 27 horas. Es básicamente lo que está pasando y es una manera de disminuir el impacto de la ingresión. Claro. Y, bueno, los recortes vienen inmediatamente, ¿no?, para poder seguir comprando y teniendo calidad de adquisición alimentaria de todos los alimentos. Entonces, se van compensando con otras cosas, pero al mismo tiempo va surgiendo la frustración, sobre todo en una clase media tan depauperada, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Y entonces, las restricciones al entretenimiento, las restricciones a las vacaciones, las restricciones a todo aquello que consideramos malamente, y lo voy a poner entre paréntesis, aunque puede ser un tema muy polémico, este, el gasto superfluos. Sí, claro, Marcela. De hecho, este, el, bueno, los indicadores como de, de gastos, por ejemplo, en, en actividades lúdicas o recreativas, nunca se terminó de recuperar al que teníamos antes de la pandemia del COVID-19. Es decir, pues fue el primer gasto que se había afectado por el, por la pandemia como tal, ¿no?, de que disminuyera nuestra interacción social. Y conforme fueron pasando las restricciones de movilidad, pues a lo mejor fuimos recuperando el ritmo de actividades recreativas que teníamos anteriormente, pero en términos agregados, el que ese gasto nunca regresó a donde estaba. Y si ahorita le agregas precisamente este problema en este escenario, y como mencionas, que los, los hogares tienen que hacer una sustitución de gasto, donde, pues tienes que quitar las actividades que hasta cierto punto, o a lo mejor no implican una, una mejor alimentación o mantener la alimentación del hogar, pues entonces ya llevamos bastante tiempo también sin tener ese tipo de, de actividades o acceso a ese tipo de actividades que, como mencionas, no, es que no sean importantes, sino por el contrario, son igual de importantes que las otras, pero en ocasiones les damos una, pues bueno, una concepción diferente, ¿no? Ahora, otra cosa que mencionas, Marcela, que es respecto al problema que enfrenta la clase media, hay un indicador que tiene el IMEG, donde cada trimestre saca una estadística de cómo se distribuye por ingreso los trabajadores. Yo ya llevo bastante tiempo siguiendo esta estadística, porque al momento en el que la ves, te das cuenta de que si bien hemos visto cómo cada vez somos más trabajadores formales, sobre todo en, este, en los últimos trimestres, de, básicamente desde lo que fue la reforma al out-sorting, ¿no? También hemos visto cómo cada vez esos trabajadores formales ganan menos. Es decir, este, ahora, por ejemplo, para darte una idea con esta, de esta estadística, por ahí, antes de la pandemia, o sea, este, al, por ejemplo, al primer trimestre del dos mil veinte, solamente eran doce millones trescientos cincuenta y nueve mil trabajadores que ganaban un salario mínimo. Dos años después, o sea, al cierre del primer trimestre de dos mil veintidós, somos, o son diecinueve millones ciento setenta y cuatro mil trabajadores. Estamos hablando de casi siete millones más que ganan un salario mínimo. ¿De dónde han salido esos siete millones? De los que se han caído de los niveles superiores. Ningún nivel superior, estamos hablando de que es una escalerita que la estadística habla, ¿no? Un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres, cuatro, hasta llegar a cinco. Ningún otro escalón ha registrado un incremento de trabajadores desde el primer trimestre del dos mil veinte en comparación con el primer trimestre del dos mil veintidós. Todos se han ido cayendo y precisamente, pues, han terminado a parar, por así decirlo, en este último escalón. En otras palabras, aparte del problema inflacionario que estamos viviendo y que al trabajador le toca sortear este incremento en los precios de bienes y servicios, también es una realidad que el trabajo al que hemos estado accesando después de lo que fue la crisis económica relacionada con la pandemia, también es menos pagado o tiene un nivel de ingreso no tan alto como en su momento lo llegamos a tener antes de la pandemia, ¿no? Eso también vale la pena mencionar. O sea, aquí es un hecho que el trabajo también se ha visto afectado en términos de ingreso independientemente del problema inflacionario. Sí, es grave la situación. Oye, Axel, también hace algunos días vimos esta nota donde ya no existen los coches cero kilómetros baratos en México. O sea, hace algunos años todavía había precios de 150 mil, 160 mil, 140 mil en un coche nuevo. Ahora ya no existe. El más barato en el mercado es de 215 mil pesos y, bueno, los coches que más o menos son de gama media y demás ya están en torno a 400 mil pesos. O sea, es decir, costos casi que imposibles. Entonces, se entiende por el tema de la crisis en la cadena de suministros, el tema de los chips, que dicen que no se va a resolver hasta 2023, según algunos especialistas y expertos en diferentes ramas. Pero, bueno, ¿esto qué indica? Porque, además, las autopartes también están carísimas, los costos de mantenimiento de los vehículos que ya circulan son también más altos. Si trasladamos eso a otro tipo de productos de consumo más cotidiano, ¿qué tan reversibles son estas cuestiones? Es decir, ¿se puede llegar a un punto donde los precios se vuelvan como a estabilizar, como a normalizar, o nos tenemos que acostumbrar a que vayan al alza o que ya se estanquen a un nivel mucho mayor de lo que antes era? Bueno, es bueno. Primer que nada, bueno, un saludo. Fíjate que esa es una muy buena pregunta en términos de... Refleja muchas cosas de la actividad económica, el precio de los vehículos, que es cierto. Yo creo que en los últimos, fácilmente, cinco o seis años hemos visto como esa inercia, a lo mejor, de incremento en precios se empezó a hacer más rápida de lo que habíamos estado viendo en los diez años anteriores. Mira, una de las cuestiones más importantes que tenemos que visualizar es que el mercado mexicano, en términos de la industria automotriz, actualmente consume los mismos vehículos que se consumen en el mercado norteamericano, o sea, en Estados Unidos y en Canadá. La estructura o los productos que nos ofrecen las automotrices son similares o básicamente los mismos que se mandan de exportación a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, estamos en un, por así decirlo, como en un mercado de variantes premium, el mercado automotriz. ¿Por qué? Bueno, si alguien, por ejemplo, viaja a Centroamérica o a Sudamérica, se va a dar cuenta que las marcas ofrecen vehículos que aquí en México no existen, que son precisamente vehículos más pequeños, menos equipados, con menor, a lo mejor, no sé, características de motor, etcétera, etcétera, precisamente para reducir su precio. Esa es una de las cuestiones que ha hecho que se encarezca el mercado automotriz mexicano, o sea, que las marcas lo que han estado haciendo, obviamente por cuestiones de producción, de venta, de distribución, han buscado que el mercado mexicano se quede con el mismo producto que se tiene en el resto de Norteamérica. Esa es una de las cuestiones. La segunda es, como tú dices, todo lo que tiene que ver con el proceso de, digamos, de fallos en las cadenas de suministro que vienen precisamente de la recuperación de la crisis económica de la pandemia, y todo lo que también hemos visto de falta de chips, de procesadores, inclusive hasta en algún momento ha pasado también con el acero y demás, porque no hemos recuperado esa oferta que necesitamos para recuperar la demanda. Ahora, también vale la pena mencionar que en México la mayoría de los vehículos nuevos se compra a través de un financiamiento, o sea, no se compra en el contado. ¿Qué es lo que también ha pasado en esos mismos cuatro o cinco años? Pues que en un principio tú comprabas un vehículo a tres años y ahorita ya lo compras a seis, precisamente como una especie de amortiguador por el incremento en el precio. Pero sí es un hecho que en algún momento, pues, bueno, una vez que se resuelva también todo el proceso, digamos, de falta de suministros para su cadena productiva, pues sí se espera que el precio de los vehículos ya se estabilice. Al mismo tiempo hemos visto cómo el peso es una de las monedas que mejor se ha comportado precio al dólar en este año, entonces no se espera un, digamos, un potencial incremento en precios en los vehículos de estado de una depreciación. Y ya después de ahí ya podemos visualizar, bueno, hacia dónde pudiera ir los productos que nos ofrecen la industria. Oye, Axel, acá nos están poniendo, y sí, bueno, los que ya sumamos cierto kilometraje los recordamos, a propósito de autos, dice, ¿se acuerdan cuando el bocho era una unidad de medida? Cuando se decía con cuántos salarios mínimos se adquiría un vehículo como este o cuántos kilos de tortilla comprabas con un salario mínimo diario. Y creo que esta época de hacer estas comparaciones era una época también donde empezaba la crisis, ¿no? Donde empezaban también a temblar los mercados y a que la inflación fuera tan alta, tan alta, tan alta, que por supuesto de un día para otro o el kilo de azúcar podía costar tres veces más. Sí, exacto. En algún momento, ahora sí que el peso o los pesos no eran una medida confiada. Tenías que utilizar precisamente un bien tangible, ¿no?, para poder establecer esta medida de intercambio entre unos bienes que otros. Y eso precisamente creo, y que yo considero, que es parte también de como que de esta percepción que tenemos actualmente del problema de la inflación, que sí hemos tenido tanto tiempo con cierta estabilidad de precios, donde ahorita cuando hablamos de un, digo, ahorita estamos hablando de un 8.1, un 8.2, alguna vez habíamos platicado, hemos platicado que el hecho que yo visualizo es el 8.5, y aún así no se parece en nada al 80% que, por ejemplo, tuvo algunos años de la década de los 80, ¿no? Y sin embargo, también parte de la explicación viene de ahí, ¿no? Por un lado, que nunca lo hemos vivido, y por otro lado, que efectivamente los ingresos laborales actuales, pues digamos, ya tenían un problema, ¿no?, este de bajo nivel, y que se están conjugando con un problema impresionario, que también esto explica por qué esta inflación, a pesar de que no es tan grande como la de los 80, parece más problemática que la de aquel entonces. Claro, es que las circunstancias son completamente distintas, en todos sentidos, ¿no? En el político, en el económico, en el social, inclusive no nada más tomando como referente a México, sino el mundo entero, completamente distintas. Bueno, Axel, pues nos quedamos con esto, y pues a cuidar lo que ingrese, no queda de otra, y a hacer los ajustes necesarios, no queda de otra, para no vivir en medio de los sobresaltos. Exactamente, Marta, un gusto estar aquí, y estamos a la hora. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Axel Amarillas Urbina estuvo con nosotros, economista, investigador, catedrático, universitario, de verdad, su voz es un referente en el mundo de la economía. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, y regresamos enseguida. Contextos.